Me veo tiempo de gankear arriba, tío. ¿Y qué pasa, Mastokin? Te quiero, Mastokin. No tiene flash. Quiero gankear a todo el primer 3. Gente, tengo D-Day puesto. Tengo 20 segundos. ¡Hostias! Atención a todas las unidades llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Carly se está agachando todo! ¡Ratatatata-tata-tata-tata-tata-tata-tata! ¿Qué pasa, Mastoke? ¡Carly se está agachando todo! ¡Hostias! El Nunu Tampoco sé qué cojones es ese passing de Nunu, tío Estoy muerto No me lo puedo creer, no estoy muerto ¡He baiteado! Hostia, tiene visión Eh, me saca la polla Con el... ¡Uf! ¡Qué contento estoy, coño! Mierda, lo he agafado La boten está muy jodida Pero arriba está ganadísimo Bueno, tampoco ganadísimo, pero... I meto yo Sí, 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 sí Me saca la polla No me cú, sí No me etc No me cú Gracias por ver el video. Necesito el craft, tío. Quiero imaginar que ahí estará bordeado. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Arriba! ¡Hostias! 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 Han ido entre 3, loco. Hay mucha acción esta partida, eh. Mucha acción ni menos si pillarme el primer objeto de Astabi, tío. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Aún no me he hecho mi azul, tío. Es verdad. Aún no me he hecho azul, de nivel 1. Mierda. A vuelta y medio de Astabi me ha pillado, tío. rir perdida. Physicalmente puedes quedarte el primero de nuestro otro,imoto y ya, prima. Fito Connectionados. Mirada. Fico Ententa. Fico Ententa. Men o menos. Fico Ententa. ¡Suscríbete! 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 Qué bien. ¡Puf! Pistada, motherfucker. Hostia, ¿me he quedado a 7 de vida o a 1 de vida? No sé cuál, pero a muy poca vida me he quedado. Twitch es AP. Eso me joderá un poquito, pero bueno, no demasiado. Que bien arroba azó en la puta boca. Esto y esto. Me he quedado a 1 de vida. Madre mía, qué chorra tengo, chavales. De f***ing go, 1 de vida. Otro mesecito más mi pana y lo que queda. Dios mío, no. Follamos a todo, ¿eh? Aunque yo nada palmo aquí, creo. Sí. Sí. Ha forzado mucho. A ver, eh... Sí, pone My Bat. No pasa nada. NP. Ha hecho... Ha forzado demasiado. Pasa que Kerem tiene mucho tiempo libre, pero no pide demasiado gran cosa. Deberían llevar abajo. Es importante, ¿verdad? Que vaya por delante Kenen, ¿eh? No, 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 no. De f***ing go, niño. De f***ing go, niño. El body de Ramu. Vamos a f***ing duro. Vamos a f***ing duro. Hostia, vaya jugón y saco, tío. Vaya jugón y puto saco. El bolivio es un buen bicharraco, ¿eh? Es que es un bolivio por delante, tío. Es buen bolivio. No, 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 no. No, 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 no. No me lo puedo creer. ¡A chuparla! Eso es cute. No me lo puedo creer. Lo que aguanta es fucking Ramusito. Ramusito, Ramusito, Ramusito. ¡Y Ramusito, Ramusito, Ramusito! Tiene 10 cargas, ¿eh, el chaco? Eso sí, siento que estas partidas no paro a gankear. Es que hay acción todo el rato. Dos, dos, tres, cuatro, tres, seis. ¡Joder! La ha robado. A tomar por culo, chavales. A tomar por el culo. A tomar por el culo. Es importante, tío. Es bastante importante que un Kennen tenga presión, tío. Un Kennen por delante cada vez que tenga la ulti, one shotea. Kennen por atrás, inútil. Bien, mi Kennen. Bien, mi Kennen, coño. Muchas gracias. Cruzada por Twitch Prime. Y Álvaro Games. Hasta por apoyarme, gente. Siento que tengo jungla todo el rato por hacerme, tío. Sabes que Ramus no es más rápido del mundo farmeando, ¿eh? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha visto, me esta viendo venir. No tengo vida... saludos desde granada papi un saludo tío buena opción de boliviar de que acción 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 esto me gusta esto a mí me gusta no puedo creer pero no se ha muerto camille demasiada acción no me está gustando tío porque estamos perdiéndola no sé por qué vamos perdiendo la acción vamos a farmear mucho más grande porque farmear muchísimo más más grande tal Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo entrar más cajitas, tío. No quería parar ya. Estoy shat down y tengo un assort, tío. Hostia puta, los objetos de Boliviar. Se va a poner a farmear, yo creo, eh. Si veo niveles... ¿Has visto que he hecho Twitch, no? Aquí he ganado partido solo. Me he cargado Twitch, luego me he cargado Lissing. Acabo de ganar aquí mi partido solo, tío. Hay que tirar torres. Hay que tirar torres. Nooo. Nooo. Supongo que tú deep, tío. Nooo. 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 ¡Se está arrancando todo! No tiene flash ahora Esta mostra... ¡Hostiaaa! ¡My bad otra vez! No entiendo, estamos trapeando Se van en medio de encerramos Pero han baqueado todos Y ni me he fijado que han baqueado, tío Inteados, 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 inteados Uff, pues me acabas perdiendo, eh Me va a faltar daño Bueno, hay que jugar con Kai'Sa, entonces Kai'Sa tiene daño La única que tiene daño de equipo Daño verdadero Vale, voy a poner Focus Porque igual que te he hecho muy bien a veces Te he hecho muy mal también Vale, yo voy a aparecer No, no. Vale, vamos a ver Ok, voy a aparecer Así, pero Vale, vamos a ver Vamos a ver Si cae y se sobrevive Debería ganar la teamfight Joder Tengo bombi de oro Hostia Pues a en azor ahora No voy a exil porque Me voy a exil porque veo que aquí El puto true damage te camin No voy a exil porque Cojones Me he tocado Que ha muerto Kai'Sa Uff Hostia Hostia Como nos estamos poniendo Hostia Hostia Yo corro mucho Ahora voy para ya si no Hay que irnos a las orillas Esta tío Hostia Siguiente momento Es que hay que irnos a la tappa de Chaco Yo creo que hay que irnos a la tappa de Chaco Hostia Esto pinta jodido eh Es el alma de dragón Van a ganar el alma de dragón Twitch ha sacado la polla ahora mismo Twitch acaba de sacar la polla 720 de AP tiene Twitch tío 720 de AP 'ts Da Tengo que irnos a la tappa de Chaco ¡No por la not Spin顯 posters Acho س Lisas Las Estamos perdiendo porque estamos yendo por ellos Estamos perdiendo porque estamos yendo por ellos Hostia Vamos cojones Vamos cojones